Muy buen día a toda la República Mexicana que nos está viendo en el canal 628 de Local News de Sky. Con mucho gusto los saludo como todas las mañanas y también recordarle que mi cuenta de Twitter es arroba marsegunda. Si usted tiene alguna duda, ¿por qué no? Hasta un saludo. ¿Alguna duda? Pregunta, aclaración, no solamente de nuestra zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, sino de toda la República Mexicana que me quieran preguntar. Bueno, también me dicen, bueno, este fin de semana me caso, quiero saber cómo va a ser el pronóstico del tiempo. No importa, de cualquier parte de la República Mexicana yo le voy a estar proporcionando los datos. ¿Dónde se encuentra ubicado el frente frío número 35 de la temporada? Les recuerdo, arroba marsegunda. Ahí está, desde la Unión Americana, frente frío número 35, atravesando todo el Golfo de México hasta llegar a la zona central de Veracruz ya. Para nosotros, Tampico, Madero, Altamira, Ciudad Mante, toda esta zona. Atención, porque para el día de hoy, bueno, tenemos este efecto de norte, pero es un evento de norte ya que este frente frío estuvo afectando a toda la mesa norte de nuestro país y ya llega mucho más debilitado para nuestra zona conurbada. Vamos a tener rachos entre los 35 y 37 kilómetros por hora, nada de qué preocuparnos, pero eso sí, va a ser alrededor del mediodía del día de hoy vamos a tener este cambio en el tiempo, pero va a ser un sol radiante, muy poca cobertura de nubosidad. Y entonces, a consecuencia de esto, no vamos a tener un descenso en el termómetro importante. De hecho, se espera hasta una máxima para el día de hoy, oscilando aquí en nuestro puerto Jaibo entre los 23 a 24 grados centígrados. No vamos a sentir tanto el cambio, recuerde, primero viene el evento de norte, el incremento en la velocidad de los vientos. Posteriormente, ya la masa de aire frío que sigue impulsando este sistema frontal, el número 35, ya va a ser el que va a estar generando el descenso en el termómetro para el día de mañana con una mínima de 13 grados centígrados. No hay que confundirnos con esto. Hoy por la noche se espera una mínima entre los 16 a 17 y ya mañana hasta los 13 vamos a estar alcanzando. Este mismo efecto de norte va a estar afectando hacia el suroeste y la península de Yucatán en las próximas horas y días. Va a tener un desplazamiento favorable, se va a estar alejando de nuestro país y para el próximo ya casi fin de semana va a dejar de afectarnos por completo. Condiciones que hay que disfrutar al momento en la península de Yucatán porque tienen un cielo parcialmente nulado, totalmente despejado, termómetros cálidos, alrededor de los 30 a 31 grados centígrados, mañanas y noches muy, muy agradables y ya para las próximas 24 horas ya se espera la llegada de todo este efecto de norte y el frente frío número 35 de la temporada. Por lo pronto, Tamaulipas, Veracruz, hacia la zona también del suroeste, hay que estar preparados para el día de hoy. También hacia San Luis Potosí y Hidalgo van a estar resintiendo algunos de los efectos de este frente frío. Para la zona central, el día de hoy condiciones de tiempo seco, tiempo estable, un sol radiante y solamente hacia la tarde-noche para el Estado de México pudieran presentarse algunas lluvias ligeras y dispersas hacia México, Toluca, Querétaro y también Puebla. Lluvias ligeras y dispersas. Para la costa del Pacífico hay una circulación de baja presión que está afectando ligeramente a las costas de Guerrero y va a estar incrementando la probabilidad de lluvias. Pero eso sí, un termómetro máximo que no se ve nada afectado, alrededor de los 32 grados centígrados. Para el noroeste de nuestro país ya dejó de afectarlos, como estaba pronosticado y como se lo comenté el día de ayer. Ya se ha disipado la novena tormenta invernal de la temporada, condiciones ya más favorables. Pero eso sí, la masa de aire frío que le estuvo dando fuerza a esta tormenta invernal continúa afectándolos. Mañanas y noches frescas alrededor, por ejemplo, en Ciudad Juárez, de los 0 grados centígrados hay que abrigarse muy, muy bien y ya se va a ir disipando porque se incrementa a la máxima hasta alrededor de los 15, 16 grados centígrados. Como puede ver, un cielo totalmente despejado, no hay presencia ni cobertura de nubosidad. Pero eso sí, atención con las mañanas y noches muy frescas que van a estar resintiendo en todo el noroeste, desde la península Baja California, Sonora, Chihuahua y bueno, ya hasta Coahuila y Sinaloa. Como ya le había dicho anteriormente, me encanta saludar todas las mañanas a aquellos que nos ven a través del canal 13, el canal de la familia Mantense, que al momento el térmometre está alcanzando una temperatura oscilando entre los 16 a 17 grados centígrados, misma sensación térmica, la máxima para el día de hoy estará alcanzando entre los 23 a 25 grados centígrados. Condiciones muy, muy agradables, un sol radiante, probabilidad de precipitaciones entre un 10 a un 15 por ciento. Y como cada mañana, le quiero recordar que en Vigilancia Automatizada quieren que esté usted mucho más seguro. Le ofrece alarma inteligente y sistema de automatización para casa u oficina. Tenga el poder de su alarma en sus manos. Funciona con todos los teléfonos iPhone, Blackberry, Android y iPad. No requieren teléfono y que se pueda activar la alarma desde su celular. Cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe una notificación inmediata en su móvil. Opcionalmente usted puede controlar luces, cerraduras, climas, apartos eléctricos, todo esto desde su celular. Que después, informarse ya con nuestros amigos de Vigilancia Automatizada. Hay más detalles del pronóstico del tiempo, eh. No se vayan ni se va a ver mucho más de cambio y continuamos con más aquí en Punto de Vista. Buenos días. Y como amanecimos en este miércoles, al momento el térmometro está alcanzando los 15 grados centígrados. Misma sensación térmica. Humedad en un 82 por ciento. Punto de rocío 12 grados centígrados. Oleaje reportado porque tiene puerto con una altura estable aún. Recuerde que el día de hoy se espera recibir un efecto de norte alrededor del mediodía. Al momento las olas se mantienen de dos a tres pies y un puerto que se mantiene abierto a todo tipo de embarcaciones. Los vientos que se están presentando son de componente noreste a una velocidad de 11 kilómetros por hora. Y la presión estable en los 1.013 miligares. El día de hoy nos levantamos tempranito para ver el orto a las 7 con 10 minutos. Y en lo caso la apuesta será a las 18 con 22 minutos. El fin de semana ya está la vuelta a la esquina. En la siguiente sección del pronóstico del tiempo le voy a estar platicando las condiciones para estos próximos tres días. No se vaya, continuamos con más. Estamos de regreso y usted tiene planes para el fin de semana. Bueno, pues le comento que para el día de hoy se espera la llegada de este evento de norte por el frente frío número 35 de la temporada. Pero la mínima hoy por la noche va a estar alcanzando entre los 16 a 18 grados centígrados. Y vamos a manejar una máxima muy agradable entre los 23 a 24 grados centígrados por nuestra zona sur de Tamaulipas. Vamos a tener un cielo parcialmente en un lado totalmente espejado y soleado. Va a ser un día muy bonito, al menos para mi gusto. Para el día de mañana vamos a continuar con el efecto de norte ya más ligero, con probabilidad de precipitaciones muy baja en un 10% jueves y viernes. Y la mínima se mantiene en los 13 y 14 grados centígrados. La máxima entre los 20 a 21. Bueno, sí, vamos a tener mañanas y noches muy frescas para nuestra zona conurbada, como a lo que estamos acostumbrados, pero por la tarde se incrementa y se dispara hasta entre los 20 a 21 grados centígrados. No hay que confiarse si durante la tarde sale, porque recuerde que las mañanas y noches van a estar frescas y es cuando somos más susceptibles a enfermarnos. Y para el sábado aumenta la probabilidad de precipitaciones drásticamente, hasta un 60% y se mantiene similar. La mínima y la máxima solamente que va a estar el cielo mayormente cubierto de nubosidad. Continuamos con más aquí en Punto de Vista. Buenos días.